Vamos con Juan Antonio Dávalos, que está todavía en el hospital. ¿Qué hospital es? El Ángeles del Pedregal, donde hoy por la mañana, Marco Antonio Fabián ha realizado... No es Marco Antonio, es Marco Fabián, ha realizado los exámenes médicos. Juan Antonio Dávalos, buenas tardes, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te mando un saludo desde un hospital que se encuentra al sur de la ciudad, donde muy temprano, antes de las 8 de la mañana, llegaron los refuerzos de la máquina celeste de Cruz Azul, Marco Fabián, Fausto Pinto y Javier Baez, para practicarse sus exámenes médicos. Último requisito, antes de ser presentados, precisamente como refuerzos de la máquina de cara al torneo de clausura 2014. Prácticamente después de que los correteamos, le robamos unas palabras a Marco Fabián, muy arregañadientes. Esto fue lo que dijo. Gracias por ver el video. Bien, muy contento, muy contento. Vamos a ver, ¿qué tal salen los exámenes? Hermoso, muy padre. Esperamos a que salieran a las 2 de la tarde, sin embargo, ninguno de los 3 jugadores quisieron verter declaraciones. Espera que el día de mañana, durante la práctica que va a tener el equipo en el centro de alto rendimiento, ya sean presentados oficialmente como refuerzos de la máquina, en una ceremonia que va a encabezar Agustín Manso, quien es director deportivo de la institución. Luis, es la información que te tengo desde un hospital que se encuentra al sur de la ciudad. Regreso contigo, muy buenas tardes. Gracias a Juan Antonio Dávalos, ahí está, exámenes médicos realizados, Xavi Baez. Es Xavi Baez, ¿no? Xavi. Xavi. Xavi, ¿no? No, Xavi. Es que este es catalán. Sí, Xavi. Xavi le quiere decir a Pep. Saludos a Pep. A Pep y a Xavi. ¿A cuál es Pep? ¿Quién es Pep? Pep. ¿El del Cruz Azul? No, otro Pep, un amigo catalán que conocí el viernes. O Matosas también, así de... ¿No te acuerdas del amigo catalán? Ah, sí, que bueno, Pep, Pep, saludos. No, creo que nos esté viendo. ¿Quién sabe? Igual y sí. Marquito Fabián. Marco Fabián y el regreso de Fausto Pinto, ¿no? A ver si le alcanza a Marco Fabián para ponerse en su nivel. Yo creo que el flaco Tena puede ser un entrenador, sobre todo por el nivel que le alcanzó a sacar en Londres, en los Juegos Olímpicos, para tratar de que Fabián pueda llegar a ser un buen fútbol. Primer acto coherente del flaco Tena. ¿De qué adolecía Cruz Azul desde que llegó Memo Vázquez? Lateral izquierdo. ¿Y a quién regresa? A Fausto Pinto. Fausto Pinto que se fue a la comunicación. A mí me parece que es una buena decisión. Sobre todo por la necesidad que va a tener, yo creo que de recorrer Alcata, para que juegue la central con Yair Pereira, con, perdón, con Luis Amaranto Perea, tras la salida de Yair Pereira, que me parece es una de las bajas más sensibles de Cruz Azul. Y lo de Javi Váez, pues para tratar de refrescar el medio campo, yo creo que podría ser buena pareja. Lo de Marco Fabián pasa por él mismo. Yo creo que difícilmente puedes cuestionar, ¿no? La calidad futbolística que tiene el chavo en sus piernas, la calidad futbolística que tiene el cerebro también, porque tiene el conectado, pero de repente el tema, ¿no? Que yo no puedo juzgarlo o criticar, porque yo nunca lo he visto, solamente las fotos o eso que dicen que está, y que en su casa, pero pues creo que está consciente de lo que adolece, y entonces te tendrá que poner a trabajar. A ver, Gil, pero bien lo dices, la calidad la tiene. Sí. Si le gusta la fiesta, como a cualquiera nos puede gustar la fiesta, y rinden en el campo... El problema es que él bajó mucho, y se dice que fue por la cuestión de la fiesta. Si hay jugadores, sin decir nombres, que tuvieron fiesta toda su vida, y en 40 años siguen jugando fútbol, y son de fiesta completa, o sea, no son de fiesta completa, compadre. Y siguen jugando fútbol, y el saquero, y el delantero, y todo. En algún momento, nuestro compañero José Hernández de la afición nos decía, y lo dijo aquí una vez al aire en TDS Deportes al Día, que acababa el entrenamiento, y se venía a la Ciudad de México, a ver a la novia, se regresaba al siguiente día a las 6 de la mañana. ¿Qué tiene eso? No, eso te desgasta. Es una hora de vuelo, no pasa nada. No, no, no es la hora. ni viene en carretera, ni se ala lea, a la vez, no te desgasta. Ninguno de los dos ha estado enamorado, nada más les pregunto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno. ¿Hora es donde qué? No, no, ya te parece origen. para ver a la novia a una hora, ¿no? No, pero no vas a ver a tu novia ahí a San Ángel, ¿no? La pasabas a dejar terminando el noticiero, ahora ya trabaja en TV Azteca, ¿no? ¡Oh, que la! Oye, está tomando la vida de este, tiene como cuatro novios, no va a decir la otra que le está viendo. esa yo no soy, yo vivo. Yo vivo en el novia. Yo soy de satélite. Estás balconeando aquí el señor de Zúñiga, por favor. A eso no le veo ningún problema. No, es que no es eso. Tiene el señor para apagarse un avión y venirse en business class. ¿Y a qué viene? ¿A sentarse con ella y llevarla al cine de la mano? ¿A qué? A ver, no tienes... No, pero también hay una lógica, no seas... No te hagas, no me hagas decirte que te haga falta el agua al tinaco como a los familiares. O sea, la estabilidad emocional de un futbolista parte... O sea, el mundo de Caramelo. Es que está bien, o sea, también este... Ay, se me olvida siempre su nombre, el brasileño que jugaba en el Barcelona, que agarraba... ¿Ronaldinho? No, el otro, el moreno, que metió muchos goles, que metía delantero, ¿cómo se llama? Romario. Romario. Hacía lo mismo, acabaron los partidos, agarraba y se vinieron a Brasil. Pero eran a Brasil, aquí es a una hora México, Guadalajara. Y venía, y no es lo que vaya y que vuele, es lo que vienes a hacer, ¿o qué? Se vienen a ir a misa, van a dónde crees que van. A ver, ¿y qué tiene de malo? No, nada, nada, pero eso te desgasta. Te desgasta. Lo que estás diciendo, a la larga te desgasta. A ver, viaje, elige venir. Tener sexo te desgasta. No ríes lo mismo en el campo, si él va a estar aquí, si él va a estar aquí, si él va a estar aquí, si él va a estar aquí. Es un mito, los de Bulgaria, en el Mundial del 94, andaban de fiesta. ¿Cuándo han sido campeón? ¿Cuándo han sido campeón en Bulgaria? Andaban enfiestados. ¿Cuándo han sido campeón en Bulgaria? Pero fueron tercer lugar. Ah, bueno, claro, de un lugar con eso. También Marcos Javier es tercer lugar en el mejor lugar. En el mejor lugar. Al mexicano la fiesta no le cae bien y está comprobado. Los que se han ido de fiesta, que han tenido relaciones, hay excepciones. ¿A todos les ha ido mal? Hay muchos. No muchos, no muchos. ¿Les encanta la fiesta? No muchos, pero sí hay excepciones. Bueno, vamos al otro punto. Para ti, ¿cuál es la baja? ¿Por qué tiene una baja de rendimiento Marco Fabián? O sea, ¿cuál es la razón? Por los abuchos de la gente. O sea, por los abuchos de la gente, eso se lo desgastó. Y por lo tanto. Mira, mira a los compañeros cómo se ríen. Oye, no seas... Bueno, están criticando su vida personal, si el señor viaja para gastar en business class, no pasa nada. ¿Ya qué? ¿Tres porra al calado? No, no traigo porra, pero resulta que los abucheos... Sí, los abucheos son la... Por eso Marco Fabián no juega bien. Él lo dijo, ¿no? Qué bueno que viene a Cruz Azul porque tampoco va a haber mucha gente... Aquí la presión en el DF para este chico... Pero ya en serio, necesitaba alguien que la banca le diera la confianza y quién se la dio y lo hemos visto en su... en su máxima capacidad futbolística, Luis Fernando Tena en los Olímpicos. Vienen seis meses muy importantes... Me parece que Tena le va a sacar provecho... Sin duda. Tendría que ser titular, Fabián. Va a ser titular y va a ser la figura de Cruz Azul. No sé si la figura... No tengas la menor duda. No sé si la figura de Cruz Azul va a ser Marco Fabián. El que tiene que sacar provecho de Marco Fabián es Marco Fabián. Nada más. Pero le va a ayudar Luis Fernando Tena. Ahora, viene una etapa muy importante para él. Viene la Copa del Mundo. No nomás para Marco Fabián, para todos los futbolistas mexicanos que son candidatos a hacer selecciones nacionales, saben perfectamente que desde la fecha y Miguel, eso sí hay que reconocérselo. Miguel no se anda con medias tintas. A Fabián no le va a alcanzar para estar en Brasil 2014. Se puede alcanzar. Se puede alcanzar. Yo te digo que a la fecha 5-6 es un referente en Cruz Azul. Con todo respeto... No, no, pero lo llevaron... El Cuic Mendoza tiene mejor capacidad de calivar Martín. Olvídate de esa selección que fue contra Nueva Zelanda. Olvídate de esa selección que fue contra Nueva Zelanda. Ese es punto y aparte. No, si a la fecha 6-7... Hoy no tiene nivel Marco Fabián para ir ni siquiera para el partido contra Corea de enero. Pero arranca... Cuando dé la convocatoria a Miguel Herrera para el partido frente a Corea se habrán jugado por lo menos dos jornadas. ¿Y quién va a ir? León. O sea, van a ir 5 de León. ¿Tú crees que le van a permitir eso cuando León va a tener la Copa Libertadores encima? Sí, no, va a tener... Ya va a ser difícil. Ese es el riesgo de... Ya va a ser muy difícil. No, Miguel... Si todos firmaron y se pusieron de acuerdo... Miguel va a decir yo quiero tantos, tantos, tantos... Si todos se pusieron de acuerdo de aceptar... No hay ningún problema. Pero a ver, pero Gilberto ya no puede ser 7 de la América y 5 de León. Ya no. Después de la actuación que dio tiene que ser 2 de la América y 5 de León. Al revés. Con todo y matosas. Oribe Peanta... Ya, a ver, mira. Dile, lo que decías en la Azteca querías bajarse a darle un beso. Yo no le diste bajar. Lo felicité en la zona mixta. Felicidades, eres un gran portero. Eso. ¿Listo para el mundial? Ya dijiste, ¿no? No, pero va a ser... Mira, mira. Con todo, ¿eh? ¿Qué le...? ¿Cómo se llama? ¿Andan qué? Andan muy jaleosos y espíritu... Ah, no. Con cosas. Con cosas apenas. Oye, espíritu navideño, un abrazo y beso, lo recibiste. No, una felicitación y no pasa nada. Claro. Bien. Para mí fue el mejor portero en la Liga. ¿Sí? Entre los 3 primeros en la Liga. ¿Y dejas fuera al gancito de este? ¿Cuál es el torta? ¿Cómo le dices? ¿Dóndate? ¿Cómo le dices? Este le dice así, yo no lo sé, que yo le mando un saludo. Es que la afición de Cruz Azul no lo abuche. ¿Y hay quién lo va a rescatar? Lo va a rescatar Luis Fernando. Pero también la afición lo tiene que rescatar, no lo tienen que abuchar.